Se están afinando todos los detalles para que este 3, 4 y 5 de noviembre, el foro Pegaso allá en Toluca, Estado de México, se inunde de heavy metal. Pues el Hell and Heaven llega para marcar tres días apoteósicos donde la fuerza y el poder del metal acabarán con tus oídos. Si ya tienes tu acceso, ya sea general o VIP, recuerda llegar temprano para poder disfrutar de todas las bandas que se presentarán en este Hell and Heaven 2023. Este Hell and Heaven 2023 contará con cinco escenarios y el escenario gemelo que es el principal, donde albergarán a bandas como Guns and Roses, Slipknot y Nios. Además, este Hell and Heaven 2023 contará con distintos géneros musicales, porque no solo el rock es estrivencia. El Alternative Stage, con diversos sonidos alternativos que van desde el punk pasando por el ska, tendremos bandas como The Casualities, Atóxico, Especimen y Cotardo. No te lo puedes perder. También, en rock óptico, tendrá un espacio específico denominado Temple of God, en donde se presentarán grandes bandas como Lacrimosa, London After Midnight y The 69 Eyes. El TRB Stage es el escenario donde el metal extremo hará sangrar tus oídos con bandas como Exodus, Sodom y Carcass. Un lugar donde el Dead, Thrash, Greencore, Black y el Heavy Metal te volarán la cabeza. El New Blood Stage es un escenario donde las nuevas bandas de México y América Latina mostrarán todo el poder que se tiene en esta zona, exponiendo su trabajo para escalar en tu gusto musical. El Battle for Hell fue el certamen con más de 30 iluminatorias en Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Colombia y Argentina. Y las bandas ganadoras se estarán presentando en los diversos escenarios del festival. Así que prepárate para disfrutar este 3, 4 y 5 de noviembre de todo el poder del metal en el Hell and Heaven 2023.